qué onda gente de youtube bienvenidos a este vídeo de minecraft deja tu like comenta y suscríbete comparte el vídeo con tus amigos y tus redes sociales también activa la campanita para que te llegue en minecraft con una meta de la isla y se mueve tu canal 5 likes o 10 likes hace mucho que no trabaje de la deje eso estaba haciendo poder como de unas cosas siempre me gusta hacer cosas de las cámaras que no es mi estilo cambia cosas soy el puto amo cambiar tus cosas y cambiando de tema vamos a ir al nede voy a enseñar las cosas que estuve haciendo ayer los spam a el capítulo anterior si no lo vieron vayanse al capítulo anterior para que vean que yo pues cuando llegue el diamante el tercer capítulo del juego y se vio ahora vamos a avanzar para que está en el caído no yo vamos a tanto 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 qué es esto fernando es hoy es en una casa y gigante que viene un en el ojo y serre cacho y no sé cómo construirla así de piedra de éste y si quieren que en mi redes sociales me pueden mandar como ser una granja y genial gran un pinche ganado aquí es este pinche el panismo wey, la nasa wey, esto a mi sigue igual, es una puta mierda, esto cambio, aqui estan mis armaduras, que no me voy a poner mil años, esto tambien, los cultivos tambien me pueden pasar una foto de los cultivos si quieren que cambie una cosa, voy a enseñar un spam rapidamente, aqui estoy diciendo una, fue de abajo, me va de abajo, vamos, estuvo con spam de mierda, y aqui, un pinte, 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 aqui gano experiencia, y amaduras, tambien hierro, oro, amaduras de oro, y etc, etc, vamos arriba ya una puta vez, y vamos al nede, que tanta intriga, vamos a ver, tengo comida, tengo todo, tengo picos, tengo hierro, aparte, si modo, aparezco aqui, no pierdo nada, porque tengo, puse, ala, quiero hacer un pinte, 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 ¡ah! me sientoerte totalmente, un pinte, un pinte, un pinte, un pinte, un pinte, un pinte, un pinto Didn't To be able to panel, abajo, del sido para de nuestros empleados, un pinte, un pinte, yes o pinte, un pinte, eh o sea que te o a la puncha de la acuera aunque hay maldad en lo común vamos a jugar un poco a la casa una pinche trampa Vamos a agarrar esto Mi casa ¿Qué voy a hacer? Hay pinche glucosa Voy a ser la envidia de todos Si la puedo construir, bien Si no va a ser una mierda Una casa de De cartón ahí A ver Ah, puto lag A ver Ah Joder Quitamos esto Que mal que no podemos usar Agua Mejor con esto No me quedo cae No me quedo cae No me quedo cae No, no gracias No me quedo cae Ok, ya Esto tambien va a ser para hacer pinche Bube Eran 4 o como Cuanto era 4 Para hacer un golem Como un golem A ver Vamos a jugar aquí Si no hallamos nada Vamos a avanzar un poco Si no Si no 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 llevamos nada De todo el pinche nero Ahora Ahora No Hijo de No No Puta Puta Bueno Bueno No puedo ir nada Segundo Ah 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 Parece un poco Difícil salir de esa zona Que no va a haber nada interesante allá Creo yo No Fuera de cámara voy a ver Si se quita este pinche lag Cuando yo no lo estoy grabando No me pasa esto Cuando quiero Cuando quiero Que no me pasa esto No No Es un poco Vale No Esto No Lo siguiente Vamos a entrar otra vez Porque No Quedo Perder No Quedemos A llegar A los 10 minutos No 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 Se Creo A ver, vamos a ver Cómo salimos de aquí Vamos a construir Ahí hay otra Es lo bueno que no tengo un compañero Es lo bueno wey Si lo tuviera Me estuviera trolleando A ver Tío Joder Construye Mandita sea Mandita sea Esto va a ser difícil Difícil no Lo siguiente wey Mejor voy a despedir aquí ya el capítulo En serio No puedo estar El puto lag Lo siento chicos Aquí me voy a dejar Puta madre wey Qué molesto No voy a molestar Puto cerdo este Está chingando a la gente wey A ver si me da el puto menú Vamos Wey no aguanto el lag Casi Es un poco Pesado Pesado no Aquí lo voy a dejar Aquí lo voy a dejar Chicos Hola Puta Corre Corre Hola Pues ahí no 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 Ok Como mi canal Bueno No puedo A ver Pasco directamente a la casa No importa Aquí me despido Dejen su like Comenten Y suscribanse Adiós Visiten mis redes sociales Adiós Adiós